Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente acá desde los estudios de Infoclima para contarles cómo sigue el estado del tiempo este jueves en la mayor parte del país, en donde tendremos nubosidad en aumento para el área central. Bastante húmedo el ambiente, con viento norte y también viento del noreste. En el norte argentino, más precisamente en el noreste y litoral, tendremos cielo despejado, tarde bastante cálida entre los 32 y 33 grados. Área central del país, entonces, se esperan también algunas lluvias al sur de la región pampeana, con descenso notable en las temperaturas mínimas entre los 9 y 10 grados. 14 para la provincia de La Pampa y 17 para Córdoba, con cielo mayormente cubierto también. Al sur del litoral, cielo parcialmente nublado, 29 será la máxima. Para la región de Cuyo, tendremos entonces también cielo parcialmente nublado para San Juan y Mendoza. En San Luis, también la nubosidad irá en aumento, un jueves bastante gris. Las máximas entre los 27, 28 y 29 grados. Noroeste argentino, también poco cambio en las temperaturas. Calor por la tarde, la máxima alcanzará los 31 grados para Tucumán, Norte de Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. 27 para Jujuy y Salta, con nubosidad variable. Y vemos entonces que en la Patagonia el tiempo estará bastante inestable, sobre todo al oeste, en zona cordillera, con lluvias, tormentas y chaparrones y descenso notable en las temperaturas. Cielo mayormente cubierto en toda la región. Mínima de 6, máxima de 13 para Bariloche. También para Tierra del Fuego, mínima de 4 y máxima de 8 grados. Bastante frío durante la jornada del día jueves. Y en Malvinas, también la máxima de 10 grados. Viento del oeste. Y para más información te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias a todos. Hasta la próxima.